Estreno hoy para los participantes de la iniciativa Marbella 4 días caminando, punto de salida, las terrazas del puerto. Como ven, no temen ni al mal tiempo ni a la lluvia. Lo primero que hacen los casi 2.000 participantes de Marbella 4 días caminando es registrarse ante la organización. Ya que al final todos los caminantes recibirán un reconocimiento por parte de la organización que acreditará su participación en los diferentes itinerarios. Playa, campo y ciudad son los tres escenarios presentes en sus recorridos. La primera ruta... Suben hasta la parte baja de Nahueles, un poquito hasta la autopista, bajan por Monte Paraíso, dan una vuelta por esas organizaciones llegando a la Olivia Valer. La Olivia Valer ya coge la carretera de Istán hasta El Ángel y después de El Ángel van bajando hacia la zona de Puerto Banús. Y en la zona de Puerto Banús son dos rutas, una de 20 kilómetros y otra de 30. Donde los paseantes se separarán de modo que solo los participantes en la ruta de los 30 kilómetros continuarán hasta San Pedro Alcántara. Precisamente a ellos, a los protagonistas de esta aventura deportiva y multicultural, le hemos preguntado por qué recomendarían la experiencia. Caminando por lugares que a lo mejor nunca te habías fijado. Vistas impresionantes. Es una fiesta de naturaleza, de la deporte y me gusta mucho. Un poco el ambiente, el estar caminando, pensar en otras cosas, relajarme, hacer deporte. Es gente de muchos sitios, pasas el día, hablas con gente diferente. Y es que Marbella Cuatro Días Caminando ha conseguido este año reunir a participantes de un total de 19 nacionalidades.